Fans de Adrián Marcelo se preocupan por cómo luce triste, un poco decepcionado. ¿Qué opinas? ¿Crees que le hayan dicho información de afuera? ¿Crees que ya sepa lo que está ocurriendo aquí afuera, fuera del reality? Déjanos tus comentarios. ¿Crees que estás sufriendo algún tipo de depresión dentro de la casa? Esto es YouNews.